No, ya sé, yo abroñando estoy, vaya, entonces, hoy sí estamos de regreso y ya se van a echar unas cancioncitas ahí, vos, pero el canal se llama así y ustedes se llaman igual, las voces, ¿cómo es? No, es todo lo mismo, los músicos del campo. Los músicos del campo. Los músicos del campo es el grupo de nosotros, digamos, y el otro es el de Henry. No, no, por eso, pero el de ellos, pero cuando se presenta en un lugar, digo yo, ah, pues eso quería ver yo. Depende de cuál grupo quieren, quieren voces salvadoreñas o quieren los músicos. Ah, que pueden pedir ahí cuál quieren. Sí, pero hay las amistades, los fans y todo eso, dicen, mire, yo quiero que vayan voces salvadoreñas, para ese lado, voces salvadoreñas a saludar, y hay veces que no han dicho que no, yo quiero que vayan los músicos del campo, ¿verdad?, a saludar también, y así vamos siempre, así que estamos en esa línea trabajando. Ya, ya, ya. Y con los días, a veces, una mañana practicamos en un grupo, la otra mañana, el siguiente día, y así, y así van, practicamos. O sea, que sea el que sea, ustedes van siempre. Sí, vamos, vamos, vamos con todo. Está bueno. Así es, así de que ahí, ahí dejamos el número de contratación para amenizar. ¿Qué cumpleaños, camarada? Cumpleaños. ¿Funerales? ¿Funerales? Funerales. ¿Qué tal y poste la gente? Vamos allá. Este, vamos a cantarles una cantuchita ahí, vayan. ¡Copla, camarada! Vayan, que se vengan por acá, dicen, ve. Sí, es que todos, dicen. Entonces, lo sentamos en una silla, a él. ¿Ese sentamos en una silla? Pues, sí. Bye, para él, ¿eh? Aquí, ven, niña, digo, niño, ahí, ve. Sí, pero más allá, tampoco le robes a ellos la cámara. ¿Cómo está, gente? Ah, lagado. Lagado. Me desprecias, porque viví en barrio pobre. Sí, mira, soyマísima. Me desprecio. Sí, sí, sí. No, qué es nada de me. No, los sueños que yo no me dejé. He vivido siempre, siempre me he teaching. ¡Vamos! Te enseño a querer como a nadie le has querido Y sabrás que vivir no es todo el sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a dónde está Y nadie en serio Te enseño a querer como a nadie le has querido Y sabrás que vivir no es todo el sueño Tum Tum, ella amerita un abrazo con sereno Tum Tum, ella amerita un abrazo con sereno La alma Dijo la Fátima que te hacía falta cremita La que me iba a cazar la... Siempre se te revienta La Fátima Si es La de la Fátima La de la Fátima La garrancha Yo te ando reventando unas cuerdas ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, tío ¿Otra qué? ¿Otra qué? Oye, M Bueno, ahí está fracasó la guitarra de Carlos Ya murió la primera Esto siempre pasa Ya tienen las parrandas No, hombre Se van, se van la mayoría de cuerdas Y cuando regresamos Y regresamos sin las cuerdas de guitarra Y sin las cuerdas de la garganta También Y vos, y cuando se te revienta así a la hora de cantar ¿Vos le seguís con las que te quedan? No, pero termino Ah, y después ya la cambiamos Y después empezamos a remendar Hayan que las pitas de nylon Le jampamos La cosa es que tenga todas las cuerdas, vos Sí, tiene su gasto esto Sí, ya tiene su gasto un poquito ahí No, pero este ya dio el ranazo Porque ya se tiró un montón Ahí andan mis asistentes ahorita Regulando Ah, ah ¡Ah! Si te hacen, no Listo ya Con otra rola buenísima Por supuesto ¿Quieren Romanticus también? Vaya La de la jala La de la jala Vaya Después de tanto tiempo De caminete Cali carlos de cumpleaños andan a cumpleaños cántemele a esta bichita que acaban de cumplir cuando cumple este año mañana cuando mañana adelantada la de va a adelantar aquí me y la compañera en el mundo también ah y El tuyo es mañana, Tuntún. ¿En serio, Tuntún? Cuidado con ese palillo, no te voy a picar un ojo ahí a alguien. ¡Ay, qué cariñoso! Las cosas que Tuntún nació el día de ayer y los robé de la niña mía. Todo amarillo de rumbo. Vos, espérame, Tuntún. ¿Es cumpleaños legal, legal del día que naciste? Sí. ¿Y por qué no habías hecho búho ya? ¿Por qué no? Y porque, espérame, espérame. No, 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 espérame. Sí, espérate, espérame, permítame la guitarra. Gracias. Mira. Te voy a decir algo, hijo. Vaya. Yo aquí me doy cuenta cuando cumplen años por los estados que ponen de felicitaciones, felicitaciones. La familia. Pero déjame decirte, hijo, que a vos estás discriminado. Lo siento mucho. Mira, voy a explicar, voy a explicar primero. Mira, yo cumplo año el 20, pero... Ah, te estoy preguntando que si ahora es tu propio. Y me dijo que sí. Sí, hoy es mi cumpleaños. Pero yo siempre como... Pero yo siempre como... Por... Marremero 21 siempre me... Vean, 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 este... Celebrado. ¿En la patina? En la patina. En la... En la... En la... Entonces mañana lo vamos a felicitar a ustedes. ¿En la patina? Ah, que igual que nosotros con la patina. Es que este... Y no le estoy preguntando pues que si ahora era... Muy bien, el día, oye, 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 oye... Y por qué hasta lo celebran otro día. Porque mire, tardaron un día en asentarnos porque el mujer de la niña miren, repensaban si asentara este hombre o no. Ah, pues yo ya primero. Bueno. Ah, pues yo te lo he... Lo que sé es que no he visto ni un estado de feliz cumpleaños, hermanito chulo, que nada. Es que yo de mañana lo bendigo. Sí, déjame, todo lo bendigo. Mira, mira, tú, tú, te voy a decir una cosa, hijo, déjame, hijo, cinco. Te acabo de ayudar porque mañana va a llover la oficilista de saliones para vos. ¿Qué? 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 ¡Ajá! ¡Ay! Ya, 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 ya. ¡Ay, pícaro! Mañana te van a llover, hijo, por mi culpa, va. O sea, hello, ¿ah? Sí. ¡Felicitaciones, tonto! ¡Felicitaciones! Mira. Sí, mañana le lloven, hijo, porque... gracias a gracias a que yo colabore para que ellos se acuerden de vos mañana tempranito ahí van a estar los estados felicitados como nunca papá estamos estamos ya vas a ver porque para que digan no para que vean que ahí van a estar la verdad si mañana los felicitas deja no te vaya a olvidar porque ya te acorde ya te acorde pero ya por la mañana ya tenemos aquí a estas dos bichas te van a felicitar vaya entonces regresamos en el y venir